Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La Comisión de Derechos Humanos ha presentado el proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo décimo y primero del artículo décimo octavo y adiciona los artículos décimo bis y décimo tercero a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La defensa de los derechos humanos es un imperativo para todo Estado democrático, pues en ellos se encuentra la esencia que le da sentido. En especial, la defensa de las personas a violaciones de sus derechos que desde el mismo gobierno se realicen o puedan realizar. Por ello, tener instituciones fuertes, confiables y eficientes que legislen, regulen, vigilen y sancionen los derechos humanos es fundamental. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple esta importante función, ya que su creación tuvo el fin de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. El proyecto que se presenta tiene por objetivo determinar las disposiciones específicas que regulan el procedimiento de elección de quien habrá de ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recordemos que actualmente la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta lagunas que debemos subsanar con el fin de generar el marco legislativo y legal que permite el funcionamiento eficiente de la Comisión. Tales lagunas han sido comentadas por especialistas, académicos, legisladores, principalmente a la luz de anteriores elecciones de consejeros presidentes. Por lo que avanzar en subsanar las deficiencias documentadas es una labor que desde el legislativo nos es imperante para contribuir de esta forma a la construcción de un Estado de Derecho con enfoque de derechos humanos. Asimismo, garantizar que los consejeros y en especial el presidente de la Comisión cumplan con una serie de requisitos que comprueben su compromiso con la defensa de los derechos humanos es un elemento necesario para darle fortaleza a la Comisión y confianza a la ciudadanía de que sus derechos estarán bien resguardados. Consideramos que la construcción de una institución fuerte, confiable, autónoma e imparcial, ajena a presiones del gobierno y grupos del poder, pasa por tener los mecanismos más transparentes, abiertos, democráticos y eficientes que permitan a la institución funcionar con certeza y confianza. Eliminando de los procesos de la selección toda discrecionalidad y acuerdo cupular. En particular, debemos eliminar toda posible injerencia de los partidos políticos y de los gobiernos en turno de la designación de los consejeros y de los presidentes de la Comisión. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya esta minuta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.